Y ahora nos vamos también con más información de Juventino Rosas, vámonos directamente también con estas imágenes que le compartimos porque justamente le platico que el gobierno municipal de Juventino Rosas, encabezado por el ingeniero Fernando Gasca, convoca a los ciudadanos a ser parte del reclutamiento de los nuevos elementos de seguridad pública para el municipio. Se buscará reclutar alrededor de 100 elementos que podrían ya completar el proceso de selección y empezar labores en este mismo 2023, pues el proceso será detenido incluyendo el asesoramiento psicológico y acompañamiento para buscar a elementos de calidad. Aunado a esto también el alcalde Fernando Gasca enfatizó en buscar a personas originarias del municipio de Juventino Rosas para tener un mejor acercamiento con los ciudadanos. Los interesados en formar parte de esta convocatoria que incluye también un salario mensual neto de 13.740 pesos deberán acercarse a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento con la documentación pertinente. Esta se encuentra ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 106 en la zona centro de Juventino Rosas, pues el municipio requiere de personas que cuenten con vocación de institucionalidad, servicio, disciplina y honestidad y que cumplan por supuesto con los requisitos pertinentes para formar a estos elementos operativos integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. Si le parece a continuación, vamos también a escuchar. Un tema latente que siempre la gente a lo corto siempre nos pedía. Queremos un juventino Rosas en paz. Ya entrando en funciones, el día 20 de octubre de 2021, derivado de un acuerdo del ayuntamiento, se solicitó la intervención del mando único, son las fuerzas estatales, y dar de baja a toda la corporación policíaca. Obviamente que había personas involucradas, había mucha corrupción. Ahora se lanza la convocatoria para el reclutamiento de elementos de seguridad pública que integran el nuevo cuerpo policíaco de nuestro municipio. Se ha avanzado en el tema de seguridad y con este paso queremos seguir adelante y queremos seguir mejorando. No solamente la responsabilidad es municipal, también la ciudadanía puede intervenir y de esta manera también colaborar para ser más seguros. Aquellos hombres y mujeres que deseen formar parte de esta área deberán tener un alto espíritu de servicio, solvencia moral, compromiso y amor al municipio y sus familias. Entonces, esperamos escribir una nueva historia y que no se repliquen los vicios del pasado por el bien de los y las santacrucenses. Ahí usted ya lo escuchó, él es el ingeniero Fernando Gasca, también presidente municipal de Juventino Rosas. Luego también de abrir esta convocatoria el día de hoy donde informó acerca de estos elementos también que podrían formar parte de la corporación policíaca. Estaremos también al pendiente de lo que está ocurriendo a lo largo de este 2023, más o menos dio un aproximado de entre 10 meses lo que lleva este proceso en establecer también los perfiles correctos, estar también teniendo estas citas con el psicólogo correspondiente, además también los exámenes de control y confianza, estarlos aplicando y demás. Ya veremos casi a finales de este 2023 que es lo que está ocurriendo y quiénes serán los elementos que estarán integrando la corporación policíaca del municipio de Juventud.